Hola a todos, en el día de hoy 5 de marzo de 2024, al parecer Facebook cerró todas las cuentas. Intenté abrir las cuentas de varios celulares y me encuentro con la grata sorpresa que se han cerrado absolutamente todas. En un principio pensé de un posible hackeo, pero al parecer se trata de una falla de la plataforma de Meta. Como podemos apreciar, desde tiempos atrás se vienen presentando problemas tanto en la monetización de aquellas páginas que cumplen los requisitos y aún siguen apareciendo problemas en cuanto a las políticas de monetización. Esperamos que este error sea de bien para que cuando se actualice o actualicen la plataforma o cuando deje de presentar esta falla, la plataforma actualice la base de datos y sería de un bien para todos aquellos creadores que venimos presentando problemas en cuanto a la monetización. Esperamos que este problema se solucione pronto y que sea de un bien, más que todo para aquellas páginas que tenemos infracciones, los cuales no las tenemos, sino que nos aparece por error de la plataforma allí. Hoy con esta grata sorpresa de que se han cerrado todas las cuentas, pueda que sea para un bien y la plataforma se esté actualizando, ya que como podemos apreciar se ha caído de forma drástica, en este caso he probado en 5 teléfonos y en todas no me deja ingresar a ni una sola cuenta de ellas.